Feliz esta noche como se lo está pasando, es que ahorita estoy comiendo y no conocemos Gracias Una vez tuve un cariño que me juro eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas y el sabor de su boca era mía Fui confiado de ti mi cariño, no se como me puse a creer Era yo lo que ya mas quería, como imaginar que vendía Me dejó, por otro amor Desde ese día no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no, no por favor Porque me recuerda aquel viejo amor Si me da un cariño, poquito y sincero, poquito prefiero Con mentiras no No confío, ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Es confiado me encuentro hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Y me dejó, por otro amor Desde ese día no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no No por favor, porque me recuerda aquel viejo amor Si me da un cariño, poquito y sincero, poquito prefiero Con mentiras no Gracias